Antes de ir a la pausa, Roberto, vamos a pasar de inmediato a dar lectura al boletín correspondiente a este miércoles ya, 22 de julio, sobre cómo anda el coronavirus aquí en la República Dominicana. Vamos a ver ya a nivel nacional, vamos a ir colocándolo en pantalla, vemos que ya hay un total de infectados de 56.043 personas, hay 1.246 casos nuevos, hay una cifra de fallecidos de 1.005 personas, hay 6 defunciones nuevas y un total de recuperados de 26.466 personas. Pasamos de inmediato a la provincia de Duarte y vemos que ya hay un total de casos aquí de 1.229 personas, hay 10 casos nuevos, hay 90 fallecidos, lo que quiere decir que ayer no hubo defunción nueva, según ese boletín, y hay un total de recuperados de 781 personas aquí en la provincia. Miren, el día de ayer, que fue ya el primer día de este nuevo toque de queda, es muy lamentable ver los titulares de cómo pasó el mismo en todo el territorio nacional y simplemente decir el dato de que ayer lamentablemente se atraparon o llevaron presos a una cantidad de 1.436 personas, pues por obviamente andar en el horario no sugerido. Y aparte de eso, una cantidad de 58 negocios fueron cerrados por no respetar las disposiciones. Que en eso van los negocios, Roberto, hay que aclarar algo. Y es como que el dominicano siempre busca la forma, porque ¿qué sucede con esos negocios? Que, ojo, estamos en un punto crítico y lo que se quiere es lograr la fórmula para tratar de salvar la economía, entre comillas, tratar de salvar la economía mediante la convivencia con el COVID-19. Algunos negocios lo que hacen es que cierran sus puertas frontales, vamos a decirlo así, y simplemente se disponen a vender por la parte de atrás. O sea, violando totalmente los reglamentos que se han establecido, pues por tratar de alguna manera de contener y mermar esta situación en la República Dominicana, que está totalmente descontrolada. Entre las disposiciones nuevas que ha dicho Gustavo Montal, ministro de la Presidencia, está el nuevo cierre de los gimnasios. Los gimnasios no duraron ni dos semanas abiertos, realmente, no duraron ni dos semanas. Ya las limitantes en torno a los restaurantes, que de parte de los restaurantes han dicho, la asociación dominicana, que estima un 50% de quiebre en este tipo de negocios. Roberto, esa es toda la realidad. O sea, estamos tratando de buscar la fórmula mágica, pues para tratar de salvaguardar la economía. Bueno, Roberto, parece que se quedó ofisado. Nosotros vamos a ir a la primera pausa comercial y ya cuando retornemos, todo el contenido de hoy miércoles en este toque del mediodía. No le cambien.